Música Muy buenos días, esto es una rueda de prensa en condiciones. Bienvenidos a todos, a los organizadores, a los patrocinadores, a los ayuntamientos que colaboran en esta séptima edición de la Trail Doñana. Bueno, aquí he estado viendo algunos datos y la verdad que es fundamental destacar algunas cuestiones. La primera, que me gusta muchísimo, es esta colaboración, esta relación interprovincial que existe, que se conjuga en esta prueba, donde comenzamos en la provincia de Sevilla y terminamos en la provincia de Huelva. Además, pues bueno, en favor de la organización y de todo el mundo que hace posible esta prueba, está el tema de que aquí veo más de 800 inscritos, lo cual da muestra del éxito y de la garantía, de continuidad, de la salud, de la que goza esta prueba. También más de un 15%, si no me equivoco, son participantes internacionales, lo cual nos ayuda, y yo hablo ahora como institución, como diputación provincial, lo cual nos ayuda también a proyectar hacia el exterior nuestro entorno, nuestra bandera, una de las banderas principales y fundamentales de la provincia de Huelva, como es el Parque de Doñana, la Reserva Natural de Doñana. Entonces, envuelto en todo esto, a mí lo único que me queda es agradeceros, agradeceros que contéis con la provincia de Huelva para realizar este tipo de pruebas, este tipo de eventos. Agradeceros a los patrocinadores por apoyar este tipo de acciones y, por supuesto, agradeceros al Ayuntamiento de Almonte, al Ayuntamiento de Hinojo, que incorporeis dentro de vuestras actividades municipales y que apoyéis con la fuerza que sé que lo hacéis a este tipo de pruebas que, como digo, permiten poner a la provincia de Huelva en unos niveles de proyección internacional, de promoción de nuestra tierra, que es lo que realmente necesitamos. Enhorabuena, gracias y contáis con la diputación de Huelva en ediciones posteriores también, igual que en esta, siempre y espero que está garantizado, desde luego, con los números que manejamos. Espero que sea por muchos años esta colaboración y ahora le cedo la palabra a Nieves, que, si no me equivoco, es el alma de esta prueba. Muchas gracias, Pablo, y gracias tanto al Ayuntamiento de Hinojo, en representación aquí de Alejandra, de Almonte, con Iván, y, por supuesto, a Movo, como patrocinado de la prueba, y como muchísimo más a mis voluntarios, que, bueno, que hoy he querido que sean ellos los protagonistas de esta presentación, porque hablamos muchas veces de números y de participantes, pero, bueno, nunca hablamos de los voluntarios y, realmente, si ellos no estuvieran aquí por la prueba, sinceramente, es que no se podría hacer. Entonces, gracias a ellos, pues, hoy estamos todos aquí. Y son siete ediciones ya que llevamos de esta prueba y parece mentira que ya, desde la primera edición, todo lo que hemos recorrido, yo siempre digo cada año que hacer esta prueba para mí es un regalo, es un regalo porque cuesta tantísimo trabajo poner de acuerdo, como Pablo dice, bueno, son dos provincias, pero son también nueve localidades, salimos desde Sevilla, luego llegamos a San Juan de Arnalfarache, pasamos por Tomares, Bollullo de la Amitación, llegamos a Arnalcázar, también ponemos de acuerdo a Villamanrique de la Condesa, que allí montamos un avituallamiento también bestial, y luego, para entrar en lo que es la provincia de Huelva, pues, entramos por Hinojo y llegando hasta la mitad del Rocío en Almonte. Es muy difícil poner de acuerdo a tantas localidades, un parque nacional, carretera, guardia civil, es bestial. Nosotros tenemos en esta prueba como unos 400 voluntarios, por eso digo, hay prácticamente medio voluntario por participante, porque ponerlos de acuerdo a todos es un trabajo enorme, entonces, por eso digo que cada año es un regalo que esta prueba se pueda hacer, porque este año, de hecho, es que incluso a Iván se lo decía, digo, mira, nunca, todavía no he tenido niños, digo, pero un parto tiene que ser algo parecido, porque ha sido difícil, y gracias también a aquí desde el Ayuntamiento de Almonte, por supuesto, Hinojo, pues, es todo muchísimo más fácil, por supuesto, a la Diputación de Huelva, y también, como digo, no me quiero olvidar de Sevilla y de su ayuntamiento, aunque hoy lo presentamos aquí, pero también el apoyo de ellos es muy grande. Y como ya hablamos de números, ya ha comentado Pablo, pues, aquí en Participantes hemos tenido que cerrar inscripciones, porque hemos llegado al cupo, a 800 personas es lo que nos establecemos por seguridad, por dar cabida a todos los participantes, a su trato merecido, porque tampoco podemos hacer una prueba desmesurada, y tenemos que darle a cada uno la importancia que tiene, entonces tenemos que cerrar en este número para darle la importancia a cada participante que tiene, y, por supuesto, cuidar muchísimo el entorno, el Parque Nacional, porque, bueno, gracias a Dios, pues, cada año nos dicen el parque, lo hemos dejado igual de limpio casi más de lo que está, ¿sabes?, porque insistimos muchísimo a los participantes en que pasamos por este entorno inigualable y deben de dejarlo perfecto, y aún así, si no, también estamos la organización detrás, velando por esta limpieza del entorno tan maravilloso que pasamos, y luego, ya hablo en participación de fuera de la provincia y de Andalucía, muchísima gente, muchísima, yo cuando hice este proyecto, cuando lo parí, como quien dice, sabía que el Rocío y estos parajes, pues, tienen una llamada grande, pero no sabía que era tan abismal, entonces vienen muchísima gente de fuera, más del 60 y tanto por ciento, 63 por ciento, es de fuera de la provincia, y todos vienen motivados por este camino tan importante que es la peregrinación al Rocío. Y luego, como no, pues, no me puedo olvidar de darle la gracia a nuestro patrocinador principal, a Movo, tampoco me puedo olvidar del que nos ha hecho, pues, esta prenda tan maravillosa como hemos presentado ahora mismo, la camiseta de BRK, por supuesto, al Centro Comercial Eresur, a Europa FM, gracias, que siempre nos apoyan en toda la comunicación y sus cuña, y, por supuesto, a Diverfrui, que está aquí su representante, donde, pues, conoceremos su fruta natural en forma de avituallamiento, que ya la hemos tenido también en alguna prueba deportiva y ha sido un éxito, y, bueno, y poco más, creo que ya me he enrollado bastante, y voy a darle paso a Alejandra, y del Ayuntamiento de Hinojo, en la Concedera de Deportes, y que nos dé su pareja. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo, agradecida de poder estar aquí y participar en esta rueda de prensa invitada por Nieves, y también hablar de este maravilloso evento. La verdad que tiene unas cualidades espectaculares, y estoy segura que esa masiva participación va a seguir durante las ediciones venideras. Me centro en el trayecto. Como ha dicho Nieves, los corredores pasarán por maravillosas localidades sevillanas, mientras que, para mí, el paraje más emblemático comienza en la provincia de Huelva. Cuando entran en Hinojo, los corredores pueden disfrutar de un inmenso monte de pinar, inmersos en el interior del espacio natural de Doñana. Un trayecto de unos 20 kilómetros, si no me equivoco, hasta llegar al, como ha dicho ella, hasta el puente de la Jolín, muy cerca ya de la meta, situado en las puertas de la ermita del Rocío. Como ayuntamiento, hemos puesto a disposición de este evento servicios de seguridad local, incluyendo protección civil. Y han contado también con la colaboración de un club ciclista local, los Lince. Pienso que este evento es un total acierto al fusionar deporte, cultura y medio ambiente, una mezcla que, entre todos, hacemos posible. No me extiendo más, destacar la importancia y el emblema del recorrido por Hinojo, como ya he dicho, situado en el corazón de Doñana, y orgullosa de poder decir que participantes de esta trail utilizan el deporte para así también que disfruten, al igual que lo hacemos en nuestro municipio, de parajes tan emblemáticos, repito, como tenemos en el corazón de Doñana. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan. Y, bueno, ya aquí os habéis presentado diputados, nieves, representantes de las empresas colaboradoras, voluntariados, marca patrocinadora del evento. Para el Ayuntamiento de Almonte, evidentemente, es un orgullo seguir apostando por esta prueba. Tenemos, bueno, desde hace ya cuatro o cinco años, esta es la quinta edición, que creo que coincidimos con nieves en la organización del evento, y solo caben palabras de elogio y de destacar, ¿no?, porque es una prueba que es impresionante por el esfuerzo, por el sacrificio que hace cada atleta. Cada año se ha ido potenciando más, cada año ha ido más la prueba, y este año, bueno, pues lo demuestran las ochocientas o más de ochocientas inscripciones que se han agotado. Desde un club, desde nuestro municipio, como es el Club Correpan de Pueda, bueno, pues también aportan su granito de arena, también van a estar en la prueba, y nosotros de aquí tenemos que remarcarlo. Y destacar, bueno, esa unión que, como comentaba antes la compañera Dinojo, de cultura, deporte y medio ambiente, nosotros también añadimos el turismo. Evidentemente, en el Rocío, la finalización de la prueba es en el Rocío, junto a la ermita, que es el marco más incomparable para tener la finalización de la prueba, y durante todo el recorrido, por el espacio natural de Doñana, que es la joya de la corona de la provincia, en cuanto a medio ambiente, bueno, pues tiene esa relevancia. Y nosotros, como ayuntamiento, pues tenemos que seguir potenciando este tipo de actividades. Bueno, no sé si lo puedo comentar, pero Nieves me lo va a permitir, que es la primera vez este año que se va a hacer la entrega del premio en el Polideportivo Municipal del Rocío, en el Carmen López, es la primera vez que se hace, y nosotros, bueno, pues todos los espacios municipales que tenemos se le ofrecen como recurso a la organización de la prueba, los 200 también atletas que se van a quedar en la Casa Ayuntamiento del Rocío también se le ofrecemos a la prueba, y nosotros siempre nos vais a tener de la mano, y esto es una, como decía el diputado, es una prueba que, bueno, que aúna nueve municipios, dos provincias, y el trabajo entre administraciones es primordial en este evento, y nosotros lo tenemos como uno de los eventos referenciales en nuestro calendario anual de eventos deportivos, y tenemos que seguir apoyando esta prueba y seguir trabajando en esta línea, porque creemos que es la correcta, porque, como decía al principio, ha ido cada año más, y que gente de, no solamente de nuestro país, sino gente a nivel internacional, pues esté y conozca el Rocío, pues para nosotros es señal de que se están haciendo las cosas bien también en nuestro municipio, de que también se conozca la provincia de Huelva, y por supuesto agradecer el trabajo tanto de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil de todos los municipios, y sobre todo lo que decía Nieves, que hoy hay que destacar el protagonismo de los más de 350 voluntarios, casi 400 voluntarios, que sin ellos siempre la prueba no sería esto, no sería lo que es, porque nunca tienen el reconocimiento que tienen que tener, y hoy, bueno, pues está bien que en esta rueda de prensa pues se les dé ese espacio. Nada más, le cedo la palabra a la compañera de MOVO. Hola, buenos días. Soy la directora del Centro Clínico MOVO, un centro de rehabilitación y fisioterapia. Queremos dar las gracias a Nieves y a la organización por contar con nosotros para patrocinar esta prueba. La importancia nuestra, dado que en los últimos años la gente hace más deporte, que no vean la fisioterapia solo para rehabilitarse o para tratarse una lesión, sino como una prevención y una profilaxis para, también ofrecemos la valoración de los deportistas para ver en qué estado se encuentran, para prevenir esas lesiones y que puedan realizar las pruebas a máximo rendimiento. Así que, nada, esperemos poder estar en próximas ediciones y darle las gracias a Nieves por ello. Buenos días, amigos. Yo vengo en representación de los voluntarios, soy uno más, ni más ni menos, uno más. Entonces, agradecer a Nieves, que es el alba de la traída esta, que me lleva a todos sitios y nos lleva a los voluntarios a todos sitios, agradecerles. Y ya estoy un poquito trancado. Agradecerles a mis amigos, a los voluntarios que vienen conmigo siempre, que vienen normalmente, yo llevo mi grupito y los llevo, vamos, a todos sitios con nieve. Aparte de eso, somos voluntarios en Sevilla, estamos en tema de deporte, yo estoy en tema de deporte, en Sevilla no hay un evento, casi ninguno, que se haga sin nosotros. Como voluntario aparte, también pertenezco, hago la mitad de voluntario social en Sevilla. Estoy en el Banco de Alimentos, estoy en el Ateneo, estoy en Comunidad Social, es decir, me dedico a mi hobby, es el voluntariado. Entonces, quiero agradecer a la Diputación por tenernos aquí hoy y el sábado a poner nuestro granito de arena para que esto sea un éxito como cada año y vaya mejor todavía. Damos muchas gracias y a todos, ¿vale? Buenos días a todos. Bueno, yo en representación del Club Ciclista de Espartinas, en el momento en que nieve se puso en contacto con nosotros y nos pidió nuestra colaboración para asistir como voluntario al primer tramo que hay desde la Garafe, que debe ser desde el Saudín y hasta la Juliana, pues, obviamente, como no podía ser de otra manera, no lo dudamos. Como en otras ocasiones que hemos participado, esta va a ser una más. Y aportando nuestro granito de arena, pues, intentaremos de que todo transcurra como debe transcurrir, la prueba. y asistir en la manera en que podamos a los participantes y procurando que todo salga bien para que la prueba, como en todos estos años atrás y en estas ediciones, sea un nuevo éxito gracias a todos los voluntariados y al alma mater que es Nieves. Y nada, pues, esperemos que todo salga muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión al respecto a alguien de los que haya participado desde esta tril? Ninguna, ¿no? Entonces lo hemos dejado suficientemente claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.